Quiero apuñalar a mi pareja. Esas fueron las palabras que escuchó Carmen Pagán de su sobrina de 35 años de edad cuando esta desesperada le solicitó ayuda por teléfono luego de que su exesposo la apuñalara con un cuchillo en cuatro ocasiones en su cuello y costado. Entonces se cayó la llamada, entonces el nene la llamó de nuevo y se lo dio al nene, que fue el papá. Entonces pues el nene, no puede ser, entonces pues nada, llevamos acá a la casa. Y la encontramos aquí en un estado bien malita, casi mareada, sangre en el cuello, la espalda. Según supo Telenoticias, la mujer tuvo una relación de 16 años con el presunto agresor y desde hace dos meses había tomado la decisión de culminarla, pero este aparentemente la acosaba. Eso le decía, pero aquí estamos con él. Ella cantando y llamándole y ella no le hacía caso. Afortunadamente el incidente no ocurrió en presencia de los hijos que tienen en común. Sin embargo, esos niños con 10 y 13 años de edad difícilmente puedan borrar de sus recuerdos la imagen de su madre herida. Estaban bien bien delicaditos, asustaditos. Su mamá la vieron en ese estado. Los nene, los nene quieren mucho a su mamá y su papá también lo quieren, pero están aquí con su mamá. El hombre aprovechó que el portón de la residencia se encontraba abierto y decidió ingresar a la casa de su ex esposa sin permiso. Mientras, la mujer se encontraba tranquila en este dormitorio en donde el hombre entró, la sorprendió y la apuñaló y luego se marchó. Yo siempre decía a él que no merecía daño a la niña, tú sabes, porque tú sabes, no, no abuso, tú sabes, con ella. Luego de varias horas de búsqueda activa en diversas zonas del barrio Zarzal, en Río Grande, el hombre identificado como José Mercado, de 37 años de edad y con expediente criminal por ley 54, se entregó esta tarde en el cuartel de dicho municipio. Se espera mañana la posible erradicación de cargos contra el individuo. Para Telenoticias, Diana Eris Calderón. Telenoticias, Diana Eris Calderón.